... Bueno, esto es tradicional, se calcula que hace más de 15 años que venimos a nivel de Rosario, también nacional, hacer toda esta parada acá los días sábados, pero hace un par de semanas atrás se conmemoraron las 900 marchas que se han hecho, 900 marchas, y se hizo una concentración el mismo día, 8 de julio, en la capital, en la cual se hizo una gran concentración de jubilados y de la CTA, distintos movimientos, y se hizo un abrazo al Congreso, a lo efecto de pedirlo que es ya una prédica permanente del 82% para los jubilados y poner a tono la situación de costo de la vida y todas las cuestiones. Por lo tanto, nuestra reivindicación es de hace mucho tiempo y en este momento queremos que se ponga en práctica la movilidad de los jubilados y no este aumento que nos pretenden dar ahora en septiembre, que es el 5%. Estamos ganando 770 pesos y entonces esto nos llevaría a 800 pesos, cosas que evidentemente eso tendría que ganarse por semana. En fin, estamos en toda esa lucha que nos permita recuperar un poco la dignidad que pretenden hacernos perder. Tenemos dignidad, pero lo que no tenemos es plata. Bueno, una estimación precisa no te puedo dar, pero son muchos, porque ya en este momento desde que se hablan de 14 aumentos en el periodo de 6 años, esto lo sostiene permanentemente antes el expresidente y ahora la señora Presidente sostiene de que han sido bien atendidos los jubilados porque le han dado 14 aumentos. Pero precisamente con cada uno de esos aumentos se fue degradando el ingreso. Entonces hoy eso está afectando lo que era 6 años atrás, un 17% del segmento de jubilados que cobraban la mínima, hoy ha pasado a cerca del 80%. O sea, ese misterio de hablar de aumento y que los que menos ganan ahora sean más, habría que salir a la palestra un día la señora Presidente y decir, esto es lo que hemos logrado, ese es el fruto de lo que han hecho. Entonces, como bien decía Juan, nosotros lo que insistimos en esto permanentemente, porque acá lo que hay que cumplir simplemente es la Constitución, lo que dice el artículo 14b, o sea, el ingreso del jubilado tiene que ser el sustituto del salario del trabajador en la actividad. O sea, si yo soy oficial tornero y me jubilo, cuando pasan los años tengo que ver cuánto gana el oficial tornero y a mí aplicarme el 82%. Y eso no sucede, porque precisamente hace unos días, como una traición más, porque eso, por lo menos yo personalmente lo califico así, se sienta un señor que es el dirigente de todos los trabajadores, según dice él, no sé quién lo votó, porque realmente en una fábrica, yo le voy a preguntar al trabajador de esa fábrica, ¿hubo alguna elección interna para que ustedes asignaran algo? Una cosa democrática. No, no existe, eso se pone a dedo. Bueno, eso no ha sucedido y termina arreglando un salario de 1.400, porque nosotros hablamos de 1.500, pero no es así. Son 1.400 pesos, octubre, agosto, perdón. 1.440, octubre y 1.500 recién en enero. O sea, que cuando se dice 1.500 hacen el paquete por lo último que se va a cobrar dentro de 6 meses. Entonces, eso es una vergüenza, una provocación, más a nosotros, que estamos pidiendo para ese régimen de 82, de un salario digno de un trabajador en actividad que tuviera una mínima de 2.000 pesos, para nosotros eso representaría 1.600, que es lo que pedimos. Y en esa estamos, y en esa no vamos a abandonar y vamos a denunciar todo lo que sea. Fíjense ustedes a una cosa muy latente de estos días, que se está embarajando mucho y es una preocupación fundamentalmente para la gente grande, que es el tema del gas. Vienen unos momentos que gente que no es que lo usa para calafacionar y calentar el agua de la pileta. Lo está usando para tener una calidad de vida que lo que aconsejan, por esto del tema de la gripe A, que estén todos bien calafacionados, que no salgan afuera y todo, bueno. Se aconseja eso y encima nos vienen a dar con un palo en la nuca, con un aumento del gas desproporcionado. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Hugo Moyano, por supuesto, no es que le escape, pero no hay que darle mucha vuelta. Claro, él se hace cargo de una cosa y cuando se ha hecho cargo, o sea que cuando no teníamos, porque nosotros tenemos la ley de movilidad, nosotros no tenemos que olvidar de decir, porque hay una ley concretamente, pero una ley traicionera, mezquina, que la vamos a revertir, seguramente que la vamos a revertir. Es decir que nosotros tenemos la inmensa mayoría del apoyo, lo que no hay suficiente, a lo mejor, acciones concretas, más que expresiones de deseo, de que están con nosotros, que bueno, que tenemos razón y todo lo que quiera, pero acciones concretas, recién Ernesto mencionaba el caso de la CGT. Evidentemente, nosotros, la CGT no ha tomado el problema como corresponde un movimiento obrero para decir, pelear para que los jubilados, condicionar al gobierno, como pidieron el aumento, este aumento mezquino, pero pelean por su aumento, no piden en la misma proporción, en la exigencia para los jubilados. Salvo la CTA, con las limitaciones que puede tener la CTA, porque no es una organización reconocida por el gobierno, entonces, salvo la CTA, el resto del movimiento obrero, sobre todo la CGT y las organizaciones que la componen, han hecho muy poco esfuerzo en ese sentido. La gente que no nos acompaña son los diputados que votaron esta ley de movilidad, esos son los que no nos acompañan, porque hay una cantidad menor, esperemos que después del 10 de diciembre la balanza se empiece a equilibrar un poco más y vamos a insistir probablemente en esa misma fecha para que tomen esta demanda de modificar esta ley, pero ahí sí tenemos un enemigo, aparte del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Están atravesando esta situación actualmente, pero ¿cuál es su perspectiva respecto a los futuros jubilados? Lamentable, o sea, nosotros suponemos que la jubilación como palabra corre riesgo que se puede convertir en una cosa como de pensión. Según algunos datos, habría que precisarlo, no sé si estamos en víspera de que el ANSES empieza a estar en rojo, o sea, hay una situación creada con toda esta derivación de los fondos del ANSES para otros fines que no son los de la previsión social, que están poniendo en riesgo la famosa caja del ANSES y del matrimonio presidencial. Gracias por ver el video.